Y otra vez, la raza oaxaqueña Con cariño y mucha inspiración, te canto hoy mi tierra linda Con palabras de mi corazón, y ese ritmo que me anima Yo te admiro por tu guelaguerza, y todas tus tradiciones Las aguas que bañan tus palmeras, y el sabor de tus regiones Oh Oaxaca lindo, que hermoso se ve tu sol Bellas tus mujeres que al estado dan color Bailan la chilena, la sanduna y hasta un son Con ritmo sabroso bailan cumbias y señor Oh Oaxaca lindo, que hermoso se ve tu sol Bellas tus mujeres que al estado dan color Bailan la chilena, la sanduna y hasta un son Con ritmo sabroso bailan cumbias y señor Bailen cadencioso mis chinas oaxaqueñas Deleidémonos con esta cumbia, oaxaqueñas, oaxaqueños Que a lo lejos truenen los cuatones, que se iluminen los cielos Hagamos ambiente guapachoso, en honor a nuestros pueblos Exclamemos con todas las fuerzas, que Oaxaca es nuestro suelo Oh Oaxaca lindo, que hermoso se ve tu sol Bellas tus mujeres que al estado dan color Bailan la chilena, la sanduna y hasta un son Con ritmo sabroso bailan cumbias y señor Oh Oaxaca lindo, que hermoso se ve tu sol Bellas tus mujeres que al estado dan color Bailan la chilena, la sanduna y hasta un son Con ritmo sabroso bailan cumbias y señor Gracias, Oaxaqueño, hasta pronto Oh, Oaxaca lindo, que hermoso se ve tu sol Bellas tus mujeres que al estado dan color Bailan la chilena, la sanduca y el estonzón Por ritmo sabroso bailan cumbias y señor Oh, Oaxaca lindo, que hermoso se ve tu sol Bellas tus mujeres que al estado dan color Bailan la chilena, la sanduca y el estonzón Por ritmo sabroso bailan cumbias y señor